Bueno señores, noticia de último minuto, vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen impactante. El COE aumenta 17 provincias en alerta. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto. Cada vez que yo suba uno de mis videos seas tú, uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. El COE aumenta a 17 provincias y al Distrito Nacional en alerta amarilla y mantiene 10 en verde debido a que tendremos suficiente humedad e inestabilidad proporcionada por la vaguada que afecta a nuestro territorio, por lo que continuarán los aguaceros de moderados a fuerte en varias provincias del país. Las provincias en alerta amarilla son Santiago, La Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Oto Mayor, San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez, Espaya, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Montecristi, Puerto Plata, Samaná. En alerta verde están Asua, Dajabón, La Romana, El Ceibo, La Altagracia, San Juan, Elías Piña, Peralvia, Barverde, Hermanas Mirabal. En ese sentido, se recomienda a las personas obtenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta. De conformidad con el boletín de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operación de Emergencia mantiene un nivel de alerta amarilla para Santiago, La Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Atomayor, San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez, Espaya, María Trinidad Sánchez, Provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Montecristi, Puerto Plata y Samaná. En verde, Asua, Dajabón, La Romana, El Ceibo, La Altagracia, San Juan, Elías Piña, Peravia, Valverde y Hermanas Mirabal. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse, estar pendiente del parte meteorológico de la UNAMEP y estar en contacto con este Centro de Operaciones de Emergencia a través del 911 a través del 809-472-0909 y también pueden accesar a mi celular 809-773-4447 para cualquier inquietud. Bueno señores y por otro lado, Río Yásica vuelve a salirse de su cauce debido a las contantes lluvias de las últimas horas. Producto de las contantes lluvias en las últimas 24 horas en Puerto Plata, el río Yásica ha experimentado gran crecida en su cauce. El río Yásica es uno de los más caudulosos de la provincia y los aguaceros suelen provocar inundaciones en el entorno. Tras este nuevo deborde del afluente, las autoridades de la zona han realizado un llamado de alerta a las personas que residen en el Rivera para que se mantengan atentos ante la situación. Bueno señores y en otras noticias, en el Senado no solo se comen con yuca al presidente de la república, no, 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 no. También hay senadores los cuales agradecen al presidente de la república por cosas que hace en sus provincias. Así que escuchen y presten atención y luego dejen su opinión ahí debajo en la caja de los comentarios, porque recuerda que tu opinión también cuenta. Tiene la palabra el senador Franklin Rodríguez Garavitos. Muchísimas gracias honorable presidente, don Ricardo de los Santos Polanco. Senador de la provincia Sánchez Ramírez, con los saludos al ex presidente del Senado Eduardo Estrella y los saludos especiales al vocero del Partido Reformista Social Cristiano. Presidente, quiero agradecerle a la Comisión de Justicia que preside nuestro buen amigo don Pedro Catrín por hoy rendir un informe que esperábamos hace un tiempo, no se había rendido mucho antes por situaciones que sabíamos que ocurría y que lamentablemente no tenemos que recordar. En torno a la construcción, el pedido que hacemos a través de resolución a la Junta Central Electoral de la construcción de una oficina de la misma, tanto en el municipio de Cambita Garavitos, la sucursal del cielo de la República Dominicana, y en el municipio de los Bajos de Jaina, con el objetivo de poder dinamizar y hacer más factible y fácil no sólo el trabajo a los empleados de allí, sino a la población. Por eso agradecemos y que en la próxima sesión, pues esta resolución sea aprobada. Presidente, también hoy se ha tomado en consideración la iniciativa 02824, el cual fue enviada a la Comisión de Justicia que la dirige don Pedro Catrín. Es una ley que sometimos hace tiempo que pide la creación del distrito judicial del municipio de Jaina, que impactaría al municipio de Niigua y los distritos municipales del carril Iquita Sueño. Ya la Comisión de Justicia había avanzado en su discusión y ya tenía prevista incluso dar un informe favorable a esa iniciativa aprobada por los senadores de dicha comisión. Sin embargo, esa ley perimió. y hoy ha quedado reintroducida por cuarta ocasión en este Senado de la República para hacer conocido el distrito y crear el distrito judicial del municipio de Jaina. Yo le pedí, honorable presidente, honorable senadores y senadoras, a la directora nacional de la Oficina Nacional de Estadística, en base al censo realizado el año 2022, de cuánto era la población de los municipios de Bajos de Jaina, de Niigua y de los dos distritos municipales. Bajos de Jaina, 100 mil 527 habitantes. El carril, 33 mil 758. Quita Sueño, 25 mil 603. Y el municipio de San Gregorio de Niigua, 38 mil 272. O sea, que el distrito judicial que estamos solicitando para el municipio de Jaina, que impactaría ese municipio y los dos distritos, son 198 mil habitantes que tiene la circunscripción número 3 de la provincia de San Cristóbal. Por eso, nosotros, sabiendo del compromiso de esa Comisión de Justicia, queremos, pues, como ya se conoció simplemente algunos detalles de forma, proceder con la aprobación del mismo y que vaya a la Cámara de Diputados y pueda aprobarse. Hablando de Jaina, presidente, yo quiero que al equipo técnico me presente un pequeñito video ahí, por favor. Al equipo técnico. Muy bien, al equipo técnico. Muchas gracias. Mire, honorable presidente y honorable senadores. Esto impacta también al presidente del Senado y Antonio Marte porque dirigen organizaciones tanto de camioneros a nivel nacional como de pasajeros. Eso es un tramo de alrededor de 70 metros en la carretera Sánchez. Específicamente, el tramo de la entrada a la circunvalación y donde se entra al hospital en Barcequillo. Y eso tiene más de 10 meses en esa situación. Presidente, por favor. Y eso tiene más de 10 meses en que el Instituto Nacional de Aguas Potable perforó esa carretera y resulta que los tapones que se alman ahí, presidente, solamente para cruzar ese tramo de 70 metros es más de 30 y 45 minutos. Tanto para entrar a la capital como para entrar a la provincia de San Cristóbal. Y de verdad que es una vergüenza de que 10 meses después yo tenga que estar elevando la voz aquí para que puedan corregir ese tramo. Que no tengo la menor duda que si el presidente Abinader pasara mañana por ahí, hoy estuviese faltado y resuelto ese problema que tienen ellos ahí. Por eso había dicho en otras ocasiones que era necesario que el presidente vaya a beberse un café a los cacaos, un chocolate a Villa Altagracia, comerse un domplín con aguacate en Cambita, bañarse en la playa de Palenque, comerse un pescado en Nigua, visitar la zona industrial de Jaina para que puedan asfaltar o hacer algo en las diferentes calles y carreteras de la provincia de San Cristóbal. Por lo tanto, presidente, pido tanto a usted como al amigo Eduardo Estrella, llevar este mensaje a esos 70 metros para que puedan solucionar esos 70 metros ahí en la carretera Sánchez de San Cristóbal. Que es un caos total. Además, presidente, tengo dos sesiones anteriores hablando de la delincuencia en San Cristóbal. Yo quiero que me pongan para recordarle este pequeño videíto ahí, por favor. Mire, eso fue, eso fue que dije aquí, el intento de asesinato de empresario entrando a Chalón. Póngame el otro video, por favor. No había terminado bien mis palabras. Yo aquí, cuando recibía un mensaje de que la joven Francesca Sierra Ramírez, de 25 años de edad, había sido atracada en el entorno del Polideportivo de San Cristóbal. Pero, ¿cuál ha sido la desgracia de ese atraco? Que la joven estaba embarazada, se estrayó en la pasola que iba porque se montó el delincuente con ella y, lamentablemente, perdió la criatura que llevaba. Muchas gracias. Póngame el otro cortecito, por favor. Terminando yo de hablar con el comandante de la policía, pues recibo la información de que el rector del Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal había sido atracado por manechores que le llevaron su celular a él, a otro acompañante, mientras hacían ejercicios por la zona del Castillo del César. Colóqueme, por favor, la imagen que le envía ahí, por favor. Miren, esa imagen que está colocada ahí, honorables senadores y senadores, es el atraco realizado con esa arma esta mañana a un profesor del Instituto Politécnico Loyola, que es un joven que creó una patente de la provincia de San Cristóbal. Yo quiero que me coloque ahora este video y pónganmele mucha atención, por favor. Horas después, póngame la imagen ahí, por favor. Fue baleado en la cabeza el dueño de un famoso negocio llamado Marisazón, con un disparo en la cabeza. Nada más y nada menos que por uno de los mismos cuatro que fueron a intentar asesinar al que le habíamos presentado en el video anterior y que fue atrapado por los motoristas. Muchas gracias, honorable equipo técnico. Honorables senadores, le hice un llamado al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional a intervenir a San Cristóbal. Y resulta que ese último video le estoy mencionando el intento de atraco y un balazo que le dieron al dueño de un negocio muy popular, de una familia muy honesta, muy honorable, allí en San Cristóbal, que se llama Werner Herrera. Ahora presénteme la imagen que yo le quiero que ustedes vean, honorables senadores. Miren, ese es Werner Herrera, presidente. Lo único es que ese es el difunto Werner Herrera, porque lamentablemente no resistió el balazo que le dio el delincuente en un intento de atraco en un negocio tan tradicional como de Marisazón, el cual nosotros fuimos y nos apersonamos a ofrecer nuestra solidaridad a sus familiares. Pero una vez más, reitero desde este espacio, como he dicho anteriormente, que le guarda la democracia y la constitución al pueblo de San Cristóbal a que tienen que intervenir urgentemente San Cristóbal, la provincia que es la única que nunca le puede faltar un policía porque allí es que lo formamos, en Atillo, en la escuela policial de Atillo. Y por lo tanto, reitero lo que dije aquí anteriormente, que el pueblo de San Cristóbal, las y los ciudadanos tienen miedo, están asustados. Y el Consejo Empresarial, Cámara de Comercio y todas y todos me han pedido una vez más, una vez más, y lo haré siempre que sea necesario, elevar la voz para que nos pongan la atención a la provincia de San Cristóbal. Muchas gracias, presidente.